Hola otakus y seguidores del anime, soy Androbatsenpai y hoy les traigo las noticias animes más recientes de esta semana. Sin más que decir, empezamos con el video. Bueno, esta semana se han dado muchas y diferentes noticias de anime, empezando con que el manga Guy and Dinosaur tendrá adaptación al anime. Este lunes se ha abierto una página web dedicada a la adaptación al anime del manga Guy and Dinosaur. Este anime tiene programado su estreno a partir de la primavera de 2020, o sea en el mes de abril. De momento no se nos ha revelado más detalles de esta nueva adaptación al anime, pero si se nos ha revelado una imagen promocional. Dicha imagen promocional se las estaré mostrando en el video. Bueno, básicamente el manga trata de una chica que recoge un dinosaurio, el cual lo cuida y también comparte habitación con ella. Bueno, sin más que decir, pasemos a la siguiente noticia. Bueno, este jueves la página oficial del anime Assassin's Prime se ha actualizado con nueva información y también se nos ha revelado una nueva imagen promocional y un nuevo trailer promocional. Bueno, a continuación les mostraré una pequeña parte del nuevo video promocional. Bueno, en dicho video promocional podemos escuchar una parte. del que será el opening del anime y también este nuevo video promocional nos sirve de contexto para entender la historia de los personajes de esta adaptación de la serie de novelas ligeras de Kei Amagi. Y también se nos ha revelado que el anime tiene programado su estreno para el 10 de octubre en las televisiones japonesas. Bueno, esta es toda la información que se ha dado hasta el momento. Bueno, sin más que decir, nos vemos en otras noticias animes más recientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!